¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston Sports! Yo soy Chad y esta vez tenemos una jornada futbolera de Rocket League temporada 3, muchachos, conduciendo una Fennec normalita, pero con mucha, mucha personalidad, muchachos. Esta vez vamos a tener una jornada uno contra uno, una modalidad que teníamos bastante abandonada, muchachos, y que determina qué tanto nivel traes, qué tanto nivel cargas y cómo andas en defensa, en portería, en la delantera, en la media, porque tú haces todo en este tipo de partidos, muchachos. Así que vamos a darle con todo a demostrar de qué estamos hechos y por qué rayos andamos ya en modo cual. En la categoría de diamante, muchachos, ya andamos ahí dándola, dando como penita al principio, pero ya después subiendo y subiendo, muchachos, de aquí no nos bajan, de aquí no nos bajan, muchachos. Así es que vamos a comenzar la jornada futbolera aquí en Turbo Fosston Sports. ¡Arrancamos! Y aquí estamos arrancando esta jornada futbolera en Turbo Fosston Sports. Azul contra naranja con todo, muchachos. Ahí está el primer tiro, ¡remate! La saca muy bien el jugador azul, que ahora ataca, va con todo, Mighty Hero. Mighty Hero tiene todo para meterla, tiene todo. ¡Col! Lo hizo muy bien, se esperó a que Milo sacara esa pelota. Él saca el balón y la lleva hasta el otro lado de la cancha para meter el primero. Ni siquiera me habíamos dado su nombre, pero ahí está, muchachos. Él mismo se presentó, dijo, yo soy del equipo azul, me llamo Mighty Hero, ¿cómo te va, no? Y ahí está, otra vez, empieza el choque y se reanuda el juego. Ahí está, puede ser el segundo para Mighty, puede ser el segundo, pero ahí está Milo, Milo. Un poquito, pues, descansado, muchachos, porque no tenía mucho, más bien tenía mucho que no participaba en un evento de esta magnitud, muchachos, ¿no? Y es complicado, una vez que empiezas, que pierdes la práctica, porque, pues, empiezas a ver que ya tienes compañeros, y uno hace una cosa y otro a la otra. Y ahí va Milos, esta puede ser de Milos, va a meter un centro. Pero es que intentaba meter un gol olímpico desde ahí, muchachos. Estos raramente salen en uno contra uno. ¡Ahí está el remate! Pegó en el poste, este partido está movidito. Es la velocidad, parece que estamos rompiendo la barrera del sonido con cada ataque. Y ahí va Mighty Hero. Mighty Hero se le va la pelota. Se veía un poquito más prometedor ese ataque, pero ahí está Milos. Lleva, ¡uh! Tapón, tapón asqueroso de parte de Mairi. ¡Uy, demonios! Milos, al ir regresando por la pelota, se encontró de casualidad. Ahí está el remate de Mighty Hero, Mighty Hero, Mighty Hero. ¡Segundo gol! Gol, un remate que vino desde atrás, muchachos. La jugada ahí empezaba. Milos se quedó sin jugo y Mari aprovechó y la acomodó del otro lado. Esto está pintando feo, muchachos, para el jugador Orange. Porque Milos está un poquito descanchado. No vamos a echarle la culpa a eso. Vamos a decir mejor que ahí vamos a prender sobre la marcha. Vamos a prender sobre la marcha. Ahí está el remate, Milos sacando la pelota. Y se va hasta el otro lado, un poquito chueco, pero va a rebotar con ventaja para el jugador Naranja. Ahí está el remate, ahí está Milos. ¡Milos, gol! ¡Gol! Mete el 2-1 que lo acerca peligrosamente al jugador azul. Ahí Mighty Hero aprovechó para ir a tomar mejor jugo que defender su pelota. Pero ahí está, eso permite que Milos obtenga una pequeña, pues una pequeña acercamiento. Ahora Milos aprende y quiere aplicar la de Mighty Hero. Ahí está el remate, Milos saca, es a donde me lleva, salvadón. Salvadón enorme y esto puede ser el empate, puede ser el empate. Milos no tiene jugo, pero ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Qué jugada, muchachos! ¡Qué jugada! Sí vieron, esperó hasta el último momento a que Mighty Hero se decidiera a tirar. La puso bastante bien, fue un tiro bastante colocado, muy, muy certero, muchachos. Pero Milos, pero Milos, muchachos, ya tiene una experiencia aquí. Y ya tiene básicamente más de un año jugando esto, muchachos. Y de alguna manera, ¿no? Tenía que pasar ahí, ahí de reversón loco. La estaba intentando Mighty Hero, ahí hace una paradiña pernambucana este Milos. Ahí va Mary, ya se puso, ya se puso nerviosón. Mary, ya se puso nerviosón. ¡Y ahí va Milos! ¡Esto puede ser! Por poquito y se lanzaba con todas las de la ley, pero mejor prefirió esperar. ¡Vámonos! Ahí rebota el balón. Le queda venenoso para el jugador azul, que ahora ataca. ¡Muy nada más! Fueron los dos que dijeron, espérame, muchacho, espérame. ¡Jejeje! Los dos son mañosos. Los dos en la sándwich. Los dos ahí tenían la oportunidad. ¡Y esta puede ser para giro! ¡Esta puede ser para giro! ¡No sabe ni cómo! ¡No sabe ni cómo Milos! ¡Gol! Les digo que ambos son mañosos. Ahí salió volando Milos y de pura casualidad le quedó la pelota. Y iba de reversa. Le dio chance hasta dar toda la vuelta al balón. Y meter la pelota a Milos a una uña, muchachos, de sacar ese balón. ¡Tres a dos! El partido está venenoso. Está fuerte. Ahora sí. ¡Bum! ¡Shacalaca el tiro! Ahí están los dos jugando una especie de ping pong aquí los dos. Les digo, son mañosos, muchachos. Cada quien sabe de qué pie cojea. Cada quien sabe qué onda. Cada quien tiene la oportunidad. ¡Ahí está el remate! ¡Uh! ¡Qué buen gol de Mighty Hero! Agarró a Milos acomodándose. Dice Milos, espérame tantito. Déjame darme la vuelta en lo que tú le intentas. ¡Cuál! Ya la tenía medida y es el 4 a 2, muchachos. Se está alejando. Se está alejando Mighty Hero de Milos, muchachos. Esto puede ser el fin. Esto puede ser la última. Tal vez. Tal vez puede ser. Pero todavía sigue la jugada. Sigue la jugada. Ahí va Milos. ¡Espérame tantito! Ahí hace una jugada impresionante para sacar la pelota. Ahora la lleva. Arrastra el balón. La lleva por el otro lado. Ahí va a meter un golpecillo pillo. Golpecillo pillo. Milos iba a destrozar todo lo que pudiera. Ahí Mighty Hero se queda sin la pelota. Se queda sin la pelota. Ahí está el remate. ¡Le dejó! ¡Le dejó la oportunidad perfecta para que Milos solamente empujara la pelota hasta el fondo de la red! ¡Ahí está el tiro! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Milos no dejaba viva esas! ¡Y ahí está! ¡Se está acercando el jugador Orange, muchachos! Esto se está poniendo emocionante. Ya había olvidado qué tan pro se ponían estas partidas, muchachos. Está muy bueno. Está muy bueno regresar. Está muy bueno hacer eso. ¡Ah! ¡Es el demonio! ¡Fue sin querer! ¡Pero sigue la pelota! ¡Aquí no hay tiempo para andar llorando, muchachos! Milos, espérame. Le mete agua fría al balón. Ahí la tiene Mighty Hero. Mighty Hero quiere llevarla. Ahí va Milos. Tranquilo, tranquilo, Milos. Mira nada más. Mira nada más. Les digo que a los dos les arrastra el colmillo. Ahí va Milos. La lleva. Puede ser, puede ser. Una bonita. Ahí va el remate por poco. Pero Mighty Hero. Mighty Hero acomoda la pelota. La tiene para atacar. Ahora saca a Milos. Gana un poco la pelota. Gana el balón. Ahí está. ¡Puede ser! ¡Mighty Hero! Por un poquito sacó ese balón. Y ahí está. Puede ser. ¡Está el empate! ¡No! ¿Qué le pasó? ¿En qué estaba pensando Milos? Díganme, por favor. Díganme, por favor. Tenía y no le dio la pelota. Yo que estaba tan emocionado por meter ese esférico. Que no pudo recomponer el destino. Y ahí está el remate. Ahí está el remate de Mighty Hero. Ahí está el remate de Mighty Hero. Otra vez Milos en el fondo. Saca lo que pudo ser. El gane seguro. Saca lo que pudo ser. Ahora Milos. Vuela, 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 vuela. Vuela, no le dio la pelota. No le dio la pelota. Y bueno, así le queda la oportunidad. ¡De remate en el poste! Mighty Hero se salva. Y ahí está. Ahí está, muchachos. Si fallas una, es Cannon que tiene que regresártela y anotarla del otro lado. Para el equipo opuesto. Y ahí está el 5 a 3 que le da tranquilidad al jugador azul. Por poquito, muchachos. Por poquito. Milos ahí andaba, ¿eh? Milos ahí andaba detrás. Pero el partido se puso bueno. Aún sobra tiempo. No creo que el suficiente. Pero bueno. Vamos a ver, muchachos. Puede ser, ¿no? Los milagros existen. O eso dicen al menos. Ahí está Mighty Hero para sacar la pelota. Se le fue un poco. Ahí gana. Milos mete el rebote. Espera la pelota. Nada más para que se acabe el tiempo. Nada más para que el reloj continúe su camino. Y se va a acabar este partido. Ahí está. Y en cuanto toque el balón, se acabó. El primer partido se lo lleva al jugador azul. Vamos a decirle bien jugado. ¿Cómo no? Mighty Hero MVP. Pues es el único 9 disparos. 5 goles, muchachos. Estuvo muy fuerte el partido. Estuvo. Toma y daca. Toma y daca. Se ve que el nivel viene excelso. Como pueden ver ahí, aún no cuento con nivel porque no había jugado a este bodo. Pero este carnal es este platino, muchachos. Es que estuvo bien. Estuvo bien, muchachos. Vamos a seguir con esta jornada. Vamos a darle átomos. Que esto no se ha acabado. Regresamos a este estadio de Wasteland. Donde nos vamos a enfrentar. Otra vez defendiendo los colores cálidos. Está por un lado Chad Milos y por el otro a Flow. Ahí está. Puede ser el primero. Gol. Rapidito. Mete el primero al Flow. Que se lleva el balón. Milos no sé por dónde andaba. Andábamos tratando de conseguir jugo. No habíamos visto que la pelota había quedado en tan peligrosa para el jugador azul. Pero ahí está. Ahí está. Ya se nota que nos hacía falta regresar, muchachos. Ya se notaba que hacía falta darle con todo. Me vale Flow. Me vale Flow. Me va a levantarla. Me va a levantarla. ¡Najajajaja! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste a este carnalito? Ya le anoté uno. Le voy a anotar como mil después, muchachos. ¡Najajajaja! Espérame tantito. Espérame tantito, compañero. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Espérate. No te pongas de presumido, Milos. Porque así te terminan las cosas. ¿Va? Me vale Flow. Me vale Flow. Lleva la pelota. Saques al demonio. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Segundo gol de los azules. Básicamente fue gol de Milos. Mira. Espérame tantito. Se la quitaba. ¡Táquese qué! Y la metió en propia puerta. ¿Qué le pasa a Milos, muchachos? La peor jornada hasta el momento. Tratando de hacer todo bien. Pero no. Se ha acabado este tiempo. De hecho, apenas van 30 segundos, muchachos. 30 segunditos de que haya empezado este partido. Y uno ya se está dando por vencido. No, 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 no. Vámonos. Vamos a intentarlo con todo. Se ve que el nivel está fuerte. Estamos viendo un gran nivel aquí entre los jugadores, muchachos. Aquí hace una paradiña pernambucana. Paradiña. Puede ser Milos. Puede ser otra vez. ¡Uy! Una levantadiña ahí. ¡Hom! Chilenita. Viene el rebote. La peleó todo. La peleó todo. No le dio bien. No le dio bien. Ahí está. ¡Rebate! ¡Gol! Esto fue una cortesía de parte del jugador azul. Milos ahí andaba dando vueltas por todos lados. Como malabarista. Toda la onda teniendo la pelota. Y este Ale Flau dijo, espérame tantito. Yo te debo un gol. Tómala, muchacho. Tómala. Disfrútalo. Y a ver si te vuelvo a regalar una de esas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Empieza. Se reanuda el partido, digo. Vámonos. Ale Flau. Lleva el balón. Vamos a llamarle Ale, ¿no? Porque sí está medio chafanando diciendo todo su nombre. Vámonos. Ahí está. Lleva la pelota. Ale. Ale busca algo. Está buscando algo Ale. A lo mejor su jugada favorita, muchachos. Eso. Vámonos. ¡Vámonos! Tranquilo. Aquí se paró un poquito la velocidad del encuentro. Ahí está el remate. ¡Milos! ¡Corre! Un gran centro de parte de Ale Flau. Dijo, espérame tantito. Aquí la saco, pero como que no... ¡Ah! Ya vi. Hizo el mismo pecado que Milos al principio, ¿saben? Fue por jugo antes de dedicarse a defender la pelota. Y ahí está la consecuencia. Y ahora Milos va por ese balón. Y ahí el rebote. Hubo un choque ahí de titanes, muchachos. La fuerza de los dos se vio absorbida por el balón. Y ahí está Milos sacando el balón. Volando, mostrando sus habilidades aéreas. Ahí va de nuevo. Ahí toca un poquito la pelota nada más para sacarla de peligro. Ahora tiene Flau. La tiene Ale. Ale Flau. La lleva otra vez. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Vas muy apresurado. Tiene la pelota. ¡Vámonos! ¡Ay! Ahí pegó mi feo. Tranquilo. Viene lejos. Viene lejos, afortunadamente. Vamos a burlarlo. Lo burla, lo burla. Le lleva a una. Y le ve a otra. Y le ve a otra. ¡Ay! Se la supo. Se la sandwich. Se la sunburns. Ahí tenía la pelota. Milos burlando. Como Messi. Como Maradona. Como todos los argentinos que quieras. Y ahí puede ser. Puede ser. La pelota queda para Milos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buen gol, muchachos! La pelearon bien. Ahí el rebote le favoreció al equipo naranja. Y toda bala. Se fue directo al lado de la portería. Y ahí está el gol. Cómo no. Tres a dos. Está dando la vuelta el jugador naranja. Y esto se está poniendo interesante. Dos minutos. Apenas estamos jugando la mitad del tiempo. Ahí está. Puede ser para darle. Puede ser para darle. Voló mucho. Voló mucho. Afortunadamente se le fue. Porque Milos venía como siete kilómetros atrás. Ah, no. O sea, le lleva a Milos. Le lleva a Milos. Le lleva a Milos. Puede ser. Se la reventó en la cara, muchachos. Se la reventó en la cara. Apenitas. Apenitas. Se la da el flow. ¡No! ¡Oh, la explosión! ¡Gol! La hizo bien. Se adelantó con todo. Vio la oportunidad. Tocó la pelota. Y aceleró con todo. Por si se le ocurría tapar ese balón. Lo explotaba. ¡Cómo no! Y ahí está el empate de parte del jugador azul. Ale Flow venía con todo. Venía con toda la intensidad, muchachos. Ahí está el remate. Se le fue. ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¿Qué le pasó, muchachos? ¿Qué demonios andaba buscando? Milos de ese lado. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo tocó y dijo, espérame tantito. Ahí va. Y sin querer. Bueno, el balón iba para adentro. Iba para adentro. Hay que darle ese mérito al buen Ale Flaul. Pero ahí está. Otra vez tomando las riendas del partido. Y ahí va Milos. Ahí va Milos. Ahí está el remate de Ale Flaul. La levanta bonito. La levanta bonito. Ahí está el quinto. ¡Oh, ya cayó! Ya cayó el quinto, muchachos. Se lo están dejando, pero horrible. Ahí está. Mira cómo se fue. Unla levantadita. Y con eso tuvo suficiente para que Ale reventara el balón y pusiera el quinto a su cuenta, muchachos. Cinco a tres. El partido ya se ve complicado para Milos. Ya se ve difícil. Ahí está el remate. Un poquitito. Se tiene que olvidar un poco del balón por ir por jugo. Ahí va Flaul. ¡Bum! Milos saca la pelota. Ahí le intenta. Va a rebotar bonito. Se va a meter. Esta puede ser... ¡Ahí está el remate! ¡Pedro en el poste! En el poste. En el momento los postes han sido enemigos naturales de Milos. Ahí está el remate. Ale la buscaba. Ahí como que buscaba el tiro. ¡Ay! Se la dejó Milos. La dejó Milos bien. La dejó Milos bien. Nada, nada. Por poco. Tuvo que regresar. Ahí está el remate. Otra vez. ¡Vámonos, tendos! Que aquí espantan. Ahí está el remate. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué intentó? ¿Quién sabe? Pero ahí quedó. Ahí quedó Milos. ¡Mete el cuarto! 5 a 4. Esto se está llenando de testosterona. Esto se está llenando de poder en la cancha, muchachos. Los golpes no faltan. Los forcejeos tampoco. Y ahí está el 5 a 4. Y queda un minuto con 20, muchachos. No den por muerto a Milos. No den por muerto a Milos, muchachos. Es lo que les digo. Si van a apostar de una vez. ¡De una vez, caballo que alcanza gana! Dicen. Ahí va Milos. Levanta la pelotita. Pero no ve. ¡Uy! ¡Eso! La finta. La fintirri. La fintirri. ¡Gol! 5 a 5. ¡Qué partido, muchachos! Estamos viviendo en este momento. Y vámonos. De una vez. Tenemos que aprovechar el momento. 5 a 5. El partido está calientito, muchachos. Si le meten las manos, se queman. Vámonos. Ahí está Ale. Ahí está Ale buscándola. Nada, muchachos. Nada. Milos atento. Atento a la jugada. Se le fue la pelota. Se le fue la pelota a Milos. Ahora puede aprovechar Ale. Puede aprovechar Ale. Ahí está el remate. Para atrás. Él mismo la sacó. Porque no le contaron la salvada a Milos. Ahí está. Otra vez. Puede ser contraataque. Puede ser contraataque. Viene Ale. Viene Ale. Métela a papá. Métela a papá. Quedó ahí. Y otra vez. Vámonos del otro lado. Vámonos del otro lado. Esto puede ser. La falló. La falló. Una vez regresó. Vámonos. Se le tira a Milos. Esto puede ser el gane. Esto puede ser el gane. Y ahí está. Gol. Seis a cinco. Otra por tercera vez. Se da la vuelta. Este marcador la llevaba ahí. Vio perfectamente que el jugador azul iba a rebotar la pelota. Y le iba a quedar con ventaja a Milos. Y aprovechó con todo. Fue a todo. Aunque se puso un poco nervioso. Pero resolvió perfectamente. Vámonos. Todavía quedan veinticinco segundos. Todavía no se puede poner a festejar en este momento. Ahí está Ale. Ahí está Ale. Buscan los dos. Ahí está el remate. Le quedó. 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 Sexto. Seis a seis. Qué partidazo. Demonios. Por todos lados. Se está viviendo la evasión. Milos ahí se quedó sin jugo. A penitas tenía para llegar a la portería. Y aprovechó a Leflaul para meter el gol, muchachos. Ya vimos. Bueno. Todavía no se ve el nivel. Pero ahí es campeón de oro, muchachos. Una de esas también, ¿no? Ha de ser ese su nivel. Pero se está poniendo bueno este partido. Diez segundos nada más. Diez segundos y se juega la largue. Ahí está. Puede ser, Milos. Puede ser, Milos. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. Aprovechalos, papá. Ahí está. Se juega el tiempo adicional. Primer gol. Gana. Como en el barrio, muchachos. Gol gana. Vámonos. Ahí está Milos ganando la pelota. Ahora se enfrenta. Vamos por el jugo. Vamos por el jugo. Ahí lleva la pelota. Lleva la pelota. Mete ahí una burladiña. Burladiña. La tiene ahí. La tiene ahí. La tiene. Puedes volar. Puedes volar. Oh, parado en el fondo. Oh, destrucción de una vez, muchachos. Todo está jugando. Todo está jugando. Todo está al full. Otra vez. Salvando cada pelota. Demonios. Entre Milos y Al. Están dando un partido inolvidable. Demonios para las dos partes. Ahí lleva el balón. Otra vez. Ahí la tiene. La va a levantar bonito. La va a levantar bonito. Ahí la intentaba. La intentaba. Ahí la levanta, Milos. Ahora. Ahí mete la frenadiña. Frenadiña pernambucana. Esta puede ser. Esta puede ser. Ahí está el remate. No le dio. No le dio. No le dio. Pero Milos se acomoda. La llevale. La llevale. Esta puede ser el final. Esta puede ser el final. Gol. Partidazo, muchachos. No importa quién haya ganado. Que volver a las canchas con este tipo de partidos. Nada más te inspira a seguir jugando, demonios. Qué buen tiro, muchachos. Vamos a decirle que qué buena partida se jugó. Bien jugado. Qué partidazo estuvimos aquí todo el tiempo, muchachos. MVP, Aleflown, muchachos. Qué bueno. Vamos perdiendo en esta onda, muchachos. Vamos perdiendo en estos partidos. Pero la emoción. La emoción raramente la ves en este juego, demonios. Cuando es uno a uno, juegas a todo. Cada pelota que hagas es un error o es un acierto, muchachos. Así es que vamos a continuar con esta jornada. A ver, a ver si de pura casualidad ganamos en el último partido. Porque han estado excelsos. Pero no han estado a nuestro nivel, muchachos. Así que vamos al último partidito de esta jornada deportiva y futbolera en Turbo Foster Sports. Uno contra uno en Rocket League. Y aquí llegamos al último partido de esta jornada futbolera en Turbo Foster Sports desde el campo de los campeones. Milos contra Cristian. Bien, vámonos. Ahí el remate. Cristian la lleva bonito. Ahí está el remate. Primero gol. El balón le quedó perfecto. Rebotó sobre la portería y solita. Solita se iba a ir. Él tuvo que acompañar nada más la pelota hasta allí. Y la metió bonito, tranquilo. Hemos sufrido toda esta jornada, muchachos. De goles tempraneros, goles de vestidor. De esos que te advierten los directores técnicos que no debes de hacer. No debes de permitir esos goles, muchachos. Pues hemos permitido todos y cada uno de ellos, demonios. A todos les hemos dado chance. Todos nos han dicho cómo jugar la pelota. Y así que, muchachos, pero eso sí, nos hemos levantado casi siempre, muchachos. Ahí está el rebote. Ahí está el rebote. Esto puede ser Milos ahí le metió un recargón bonito. Nada más que la pelota quedó en desventaja. Y ahí va otra vez. La lleva Christian. Christian va a intentar así la pelota. Va a intentarla bien así. Milos se acomoda. Ahí está el remate. Gol. Tuvo el balón en su posición todo el tiempo. Se dio chance de acomodarla. Se dio chance de ponerla. Y de repente, cuando vio la oportunidad, la acomodó perfecto, muchachos. Para lograr el segundo gol del equipo naranja. Azul, muchachos, ¿qué está pasando? Les digo que esta jornada ha estado muy trompicada. Pero eso es consecuencia de volver a intentar un modo de juego el cual habías abandonado desde hace mucho tiempo, muchachos. Pero está bien. Está bien. Asumimos las consecuencias, muchachos. Asumimos todo esto. Vámonos. Ahí está el remate. Puede ser, Milos. Mete un tiro muy, muy desviado. Ahí está el remate. Otra vez, Milos. Ahí está. Gol. Mete el descuento de una forma bastante constante, muchachos. Estaba metiendo tiro sobre tiro sobre tiro. Hasta que entró la pelota. Y eso. Apenitas. Le metió un razoncillo ahí de ruedas. Y se metió el balón hasta el fondo. Ahora, Cristian. Ya tienes que ir pidiendo la hora, muchachos. Porque Milos viene con todo. Eso dice, ¿no? Eso dice al principio y termina. Pero horrible. Ahí le deja la confianza. Ahí va Milos. Cristian es un jugador que espera mucho. Espera demasiado. Como que controla muy bien la pelota. Deja que el otro se sienta como cómodo en la cancha. Mira. Controla bien. Controla bien. Ahí tienes que darle un espaciecillo ahí. Ahí está, Milos. Esta puede ser. Estás en el modo normal. Las mete. ¡Oh! Esa estuvo muy buena. Buena defensa de parte de Cristian. Cristian ahí con la pelota. La quiere llevar otra vez. La quiere hacer. La quiere hacer de mago. La quiere hacer de mago. ¡La hizo gol! Logra el 3 a 1, muchachos. ¡Qué jornada tan accidentada ha tenido Milos, muchachos! Como que quiere levantar y de repente no pasa nada. No pasa nada. Así es que vámonos a ver cómo están las cosas. Porque esto es pinta feo, demonios. Va a ser una jornada en la cual la tengamos todos perdidos. Todos perdidos, muchachos. Pero bueno. Esto ya les dije muchas veces que sirve para forjar el carácter, demonios. Para llegar y levantarte. Para sacar la casta en cada partido que juegues. Ahí está. Remata otra vez, Milos. ¡Milos, Milos, Milos! ¡Entra la pelota! ¡Entra la pelota! ¡Entra la pelota! ¡Oh! ¡Apenitas, demonios! Se le fue por un milímetro. Se le fue al buen Cristian. Mira. ¡Oh! Como que sí le intentó. Pero ya era imposible, muchachos. Tres a dos. Milos se acerca al jugador Orange. Ahora el chiste es meterle presión. Ya vimos que le cuesta la presión, muchachos. Ya vimos que le cuesta. Ya vimos que le tiene problemillas. Ya vimos que tiene problemas ahí. Milos burla. Milos burla. Hasta puede ser. ¡Qué buena jugada! ¡Bol! Jugadota en el área, muchachos. Vean cómo saca al portero. Se la bombea tantito. Da la vuelta. Después mete ahí el freno de mano. Y mete un golazo. El empate, muchachos. Medio partido queda. Y aún estamos al full de energía. ¡Vámonos! Milos prefiere no salir en esta ocasión. Ahí va el tiro. Está esperando a que Milos haga su movimiento. Esto es un juego de ajedrez, muchachos. Esto es un juego de ajedrez. Ahí está el remate. ¡Golazo! No sé cómo le hizo, pero lo hizo muy bien. Y ahí dijo, espérate. No salió ese güey. ¡Bum! Shakalaka la acomodó. La puso donde quiso, muchachos. Ahí mismo. Ni siquiera le dio chance de que Milos festejara bien ese empate. Y ya Christian sacó la casta, muchachos. Ahí está. 4-3. Milos aún no está muerto. Pero este es un gran golpe anímico. Venía con el momento y lo desaprovechó. ¡Vámonos! Ahí está el remate. Ahí está Christian. Nada, nada, muchachos. Ya hiciste eso hace rato, ¿sabes? Es que tampoco se atreve a hacer tantas, tantas, tantas maniobras. Aquí también te vamos a adivinar alguna, ¿no? Ahí está el remate. ¡Viene Christian! ¡Viene Christian! ¡Ándale, ándale, muchachos! ¡Ándale, ándale! ¡Tadavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no estamos muertos! ¡Todavía no estamos muertos! Ahí viene Christian, viene con todo Christian. Saca el balón Milos. Puede intentarlo Christian. Ahí la lleva. Un poquito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta puede ser, esta puede ser. Ahí está el remate. ¡Buena, Milos! ¡Buena! ¡La peleó perfecto! ¡Y ahí está el empate! 4 a 4. Un minuto con 50 por jugarse. Y otra vez, estos partidos no decepcionan en cuestión de emoción y de goles, muchachos. Porque los de que los habrá, los habrá solamente en algún momento, recuerdo, haber participado en un 0 a 0, muchachos. Imagínense esa, bueno, no 0 a 0. O sea, se ganó un tiempo extra, pues. Pero ahí está el remate. Perfecto, perfecto. Vámonos, Milos, vámonos. Que aquí espantan. Cuidado, muchachos, que aquí pegan bien feo, ¿eh? Vámonos, vámonos. La lleva Milos, la lleva Milos. Ahí está, ahí está el remate, ahí está el remate. Ahí está, otra vez. ¡Oh! El balón iba a entrar. El balón iba bonito a la portería. Y la embestida del buen Christian sacó ese balón, ¿eh? Muy buena jugada. Hay que reconocerse al buen Christian. Buena jugada. La hizo bien. No perdió nunca la esperanza de que esa pelota. No fueras, digo, no fueras a la portería, ¿eh? Esa es tu muy buena. Vámonos, vámonos. Ahí está el remate, ahí está el remate. Ahí está el remate. Pero antes, Christian. Antes, Christian, muchachos. Antes, Christian. Vámonos, vámonos, vámonos. Nada, muchachos. Para eso es el turbo, para eso es el turbo para usarlo. Ahí va para el tiro de esquina, ahí va para el tiro de esquina. Mete el frenón, mete el frenón. Ahí puede ser, ahí está el remate. El choque de titanes. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Puede ser esta, puede ser esta. Va a reventar el balón. Va a subir, va a volar. Va todo. Ahí la sacó el mismo. Milos no trae jugo, Milos no trae jugo, pero tiene mucho ímpetu. Vámonos, vámonos con todo, vámonos con todo. Ahí está el remate. ¡Cómo no! ¡Gol! Esa ni Christian se la esperaba, muchachos. Ahí Milos va por jugo. Vean nada más cómo viene atrás y venía al golpe. Nunca fue a defender la pelota en la portería. No se esperaba ese tiro. Milos lo hizo perfecto con la gorrita y un poquito metió el balón hasta el otro lado de la cancha de la portería. Digo, aún nos la lleva Milos otra vez. El partido se está poniendo, bueno, el partido se está poniendo interesante. El partido puede ser este. Ahí está Milos, la llevaba porque no tenía jugo. Pero simplemente era para meterle presión al buen Christian. Va a controlar la pelota. La lleva. Esta puede ser. Entre los dos saltan para rechazar esa pelota. Y ahí va Milos ahora. Mete un centro impresionante. Este puede ser, puede ser la ganada. Puede ser la que gane, puede ser la que gane. Se le fue la pelota. Cinco segundos, cuatro segundos. Tiene tres segundos Christian para llegar al balón. ¡Se acabó el partido! Ganador, Chad Milos por el azul. Por fin ganó uno. Pero qué, qué triunfo, ¿eh? De este lado, qué triunfo. Vieron toda la jugada. Vieron cómo estuvo todo eso. Y ese gol del GAN estuvo impresionante. Qué buena jornada, muchachos. Quedamos muy bien. Regresamos con todo a esto del juego competitivo uno contra uno. Estuvo muy bien, muchachos. Buen cierre de jornada. Aunque perdimos los anteriores. Pero este, este, como con este nos redimimos, muchachos. Vamos a seguir intentando con este modo de juego. Que no lo habíamos tocado, al menos en esta jornada. Pero ya, ya tendremos más experiencia. Tendremos más, este, partidos. Y mejores actuaciones, muchachos. Así es que, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré el próximo lunes, muchachos. Con unas nuevas series dándole con todo a los jueguillos, muchachos. Y la próxima semana nos vemos con otra jornada en TurboFostom Sports, muchachos. Cuídense mucho. Yo soy Chad. Gracias por apoyar este canal. Gracias por haber visto este video que ustedes y yo de la manita vamos a llegar a todos lados, muchachos. Así es que, nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye.